Te quiero, vida mía, que me quiera vacía, no me he querido nunca, te quiero con ternura, con miedo, con locura, solo vivo para ti, yo que soy siempre fiel, por ti quiero, ese color de tu piel, de tu amor, vivo a tu niño, de tu amor, vivo a tu niño, de tu amor, vivo a tu niño, de tu amor, yo que soy siempre fiel, Te quiero, te quiero, te quiero